Dos, y estamos en vivo mi gente, estamos aquí hoy miércoles de música, mira yo no soy MC pero búscame por ahí el puestecillo que venimos dañados, venimos virados Oye y cada vez que veo gente como el Molusco que están hablando sobre la música y digo ¿por qué rayos no han llevado un abogado? ¿Por qué no han llevado todavía a una estratega de mercadeo digital? A una persona que brega con innovación dentro de la industria todavía, oye tenemos que empezar a colaborar entre creativos y entre profesionales Así que le hago un llamado a todas las personas que están interesadas en tomar el tema de la música y la industria para los talentos nuevos en serio Estamos hablando desde el punto de vista de negocio exclusivamente y desde el punto de vista legal, innovativo, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de la música Tienen que estar conectados con nosotros y conectarnos con otros ecosistemas para poder seguir creciendo Hoy, siguiendo esa misma línea, traigo a nada más y nada menos que Giselle Dipini Yo sé que usted tiene que escuchar a Giselle, primero que ustedes saben que al final vamos a coger todas sus preguntas Así que dejen sus preguntas desde ahora, saludos a toda la gente de República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, España Toda la gente que siempre se conecta con nosotros Giselle Dipini fundó nada más y nada menos que un startup dentro de la industria de la música llamada Stage Boom Y esta gente partieron, o sea, estuvieron parte de Facebook Startup Hub Fueron gente que los nombraron en revistas prestigiosísimas como Entrepreneur.com, Forbes, El Nuevo Día, Burico Emprende, Meca, Animus Usted simplemente menciona la revista y allí estaba Giselle Giselle, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Hoy venimos a hablar de un tema interesantísimo Cuéntanos, ¿quién es Giselle Dipini? Estoy bien feliz, estoy bien feliz, estoy bien contenta de estar aquí contigo hoy ¿Estás, estás Moti? Estamos ahí, déjame que se me conecte ¿Me escucha? Ahora sí te escucho Parece que el internet hoy está, está changuito Ahora sí Ahí, 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 estoy aquí, ¿me ves? ¿Me escuchas? Sí, Zumba, Zumba, ¿qué es Giselle Dipini? Pues mira, primero te agradezco por la invitación, en verdad bien contenta, te felicito por todo lo que estás haciendo por la industria Así que pa'lante, gracias por esa súper introducción, ¿verdad? Me alarga, de verdad que gracias, es bien bonito de repente Uno se sumerge en el día a día y a veces pues se les olvida Pues quizás todas esas cositas que uno fue haciendo durante los años, ¿verdad? Y el día a día de uno ¿Quién es Giselle? ¿Quién es Giselle Dipini? Mira, pues yo te puedo decir que yo soy una emprendedora de corazón Estratega por naturaleza desde pequeña Bueno, desde pequeña, desde que 5 o 6 años cuando vendía dulce con mis abuelos Con mi abuelo en Nahuahu Constantemente soy una persona que me encanta identificar oportunidades Y rápido empecé a hablar con la gente y cómo puedo añadirle valor a estas personas Tengo más de 8 años de experiencia en venta, desarrollo de negocios, mercadeo y gerencia de proyectos Actually, mi background en educación es ahí, en administración de empresas Tengo un triple bachillerato en contabilidad, mercadeo y gerencia de proyectos Y después, más adelante tuve la oportunidad de hacer posgraduado en producción y mercadeo de eventos Eso me ayudó entonces, mientras estuve trabajando en agencias de mercadeo y de publicidad Ahí tuve la oportunidad de entonces adentrarme más en el mundo de lo que son estrategias integradas Programas de partnerships Actually, tuve la oportunidad de trabajar con marcas locales Aquí, pequeños y medianos negocios era una de las cosas que nos enfocábamos Pero también tuve la oportunidad de trabajar con marcas internacionales como Starbucks, Sony, Susan G. Cummings Y la innovación, que es una de las cosas que me apasiona Cómo podemos resolver problemas del diario vivir utilizando innovación y tecnología Y una de ellas fue la que muy bien mencionaste En la industria de la música, Stage One Que es una de mis pasiones, si no es mi pasión principal, es la música Entonces fue precisamente con este emprendimiento, como bien mencionaste Tuve la oportunidad de levantar y pasar por la experiencia de levantar capital Que eso para mí era como un tabú, ¿verdad? Uno lo escuchaba mucho, qué sé yo, quizás uno pensando desde Puerto Rico Allá afuera, que la gente levanta capital para sus compañías Pero verme de frente con esa experiencia fue algo bien nítido, bien bonito Que me ayudó mucho a crecer como profesional y como persona Y como mencionaste, tuve la oportunidad también de entonces con Stage One Ser parte de dos aceleradoras internacionales Una que se llama Paralight Team Y una que fue creada, enfocada en cómo tú, ¿verdad? Con tu compañía logras resolver problemas socioeconómicos Y esa fue creada por Facebook Y esa experiencia también estuvo increíble Pero yo creo que lo más importante Yo creo que siempre tengo que mencionar esto Porque es lo que me llevó a estar donde estoy hoy con la música Es el timbal Yo toco timbal hace más de 20 años Tienes que decir con quién has tocado Y mira, la verdad que al principio cuando yo era pequeña Pues el timbal yo siempre lo veía como Yo tenía como un amor platónico por este instrumento, sinceramente Yo lo veía y a primera vista fue como que increíblemente Wow, yo necesito entender ese instrumento Tocarlo, empezar a entrarme y conocer un poquito de la historia Y entonces, actualmente, gracias al timbal Pues tuve la oportunidad de tocar con grandes artistas Como el Gran Combo, Andy Montañez Por mencionar algunos hasta Daddy Yankee Y actualmente con Daddy Yankee tuve la primera oportunidad De tocar en el Choliceo Que eso para mí también fue como que wow Tocar en el Choliceo ante más de 16.000 personas Por más de dos fechas Fue una cosa bien nítida Y al punto de que el timbal fue lo que me ayudó O sea, lo que me pagó la universidad Yo estaba becada en el Colegio de Mayagüez Y eso fue lo que me ayudó a pagar la universidad Entonces no solo eso Oye, ¿tú tocaste en el Colegio de Mayagüez en Alma Latina? Sí No puede ser Esa era la orquesta Dicel, yo te conozco o sé de ti Antes de que tú y yo nos hubiésemos encontrado en el ecosistema empresarial No, ¿por qué? Sí, sí No me sabes Sí, sí, sí Porque cuando en la orquesta de... Yo tocaba en la orquesta del colegio también Bajo Santos Bajo Santos Santos me dirigió a mí Creo que en mis últimos años Mis últimos dos años de la universidad Porque antes estaba en Carlos Hubo un momento que él unió a Alma Latina con la orquesta para un concierto Y nosotros tocamos juntos Nosotros tocamos juntos No puede ser Tú tienes que buscar ese video Yo le dije a Santos Santos Este Quien toca timbal Es una muchacha Yo tenía, a ver, ¿qué? 17 años, 18 Sí Él me dijo Las mejores percusionistas son mujeres Y los mejores violinistas son varones Yo me quedé pensando en ese concepto Y cuando... Y yo dije Adiós Ella es timbalera La muchacha que está tocando Ajá Y la muchacha eras tú No puede ser Mira qué brutal Para que tú veas como a las vueltas que da la vida Ay, qué cosa brutal Qué cosa brutal Miren para allá mi gente Aquí la música une gente Un ecosistema y une vidas Qué brutal Mira, o sea Y es algo bien bonito Porque yo siempre Toda mi vida desde pequeña Desde los cinco años Yo hice deporte Entonces yo pensaba que yo iba a ser una atleta profesional O sea, yo entrenaba hacia eso Inclusive estando en la universidad Cuando iba a ser en la universidad Yo primero La beca que iba a terminar Era por deporte Lo que pasa es que me lesiono Y el doctor me dice Mira, si tú no vas a seguir esto profesionalmente Cuida tu rodilla Porque fue mi rodilla La que me volví a lastimar Después de una operación Y para mí pues Yo volví a tener una me dice Me iba a acabar Entonces ahí pues Yo digo Pues me tengo que reconectar otra vez Con el instrumento Que realmente lo había dejado Como seis meses O siete meses Pero para la gente que toca Todo el tiempo Pues eso es un montón de tiempo Entonces empiezo a reconectar Con el instrumento Y ahí es que logro La beca de música Es mayawey Entonces fue increíble para mí Porque No solamente conecté Con un montón de artistas Que conozco hoy Y músicos talentosísimos Y talentosísimas Sino que empecé a conectar De forma orgánica Con un montón de gente Que moviéndose al frente Lo que es la compañía Stage Boom Y donde me encuentro hoy Cuando también estuve el año pasado Viviendo en New York Pues conecté con demasiada gente Del lado del negocio Entonces ahí Empecé a apasionarme Por ese lado Que cuando comienzo Hace cinco años Con Stage Boom Que dije Mira, a mí me encanta la música A mí me encanta tocar Pero realmente yo me veo Trabajando en el lado del negocio Entonces yo dije Es perfecto Porque vamos Yo estudié administración de empresa Y a mí me encantan los negocios Me encanta desarrollar negocios Me encanta ver cosas Donde la gente no las ve Y que otras personas Con mucho talento O sea, con más talento Como yo digo De implementación Y de ejecuciones Porque las puedan lograr Pues yo dije Esto es perfecto Así que Moviéndonos un poquito Para el frente Porque me imaginé Que ahorita hablaré Un poquito más De Stage Boom De las cositas que logramos Nada Ahora mismo Donde me encuentro Me encuentro asesorando Y consultando Y precisamente O sea, me fui para atrás Todos estos años de experiencia Enfocándome en las industrias creativas Empresas sociales Y compañías de tecnología Entonces Quiero buscar ¿Verdad? Con clientes que estoy trabajando Son personas que tienen Alcance internacional Que tienen esta Esta forma De que, ok, como yo Como yo pudiera escalar Mi negocio Y específicamente En esas áreas de emprendimiento Y de innovación Así que ahí es donde Me encuentro Por estos pasados Pues diez años Que han sido bien interesantes Y súper contenta Y súper happy De todo lo Como ha ido pasando ¿Verdad? Claramente hay unas noticias Más Menos agradables Que otras Pero como yo siempre digo O sea, todos Todos estos pasos Tienen que Y estas fases Tienen que pasar Para Para Tú fortalecer Si es como tú Tomas eso Si el vaso está vacío O si está medio lleno O medio vacío Esa es la manera En que yo siempre veo Las cosas Y por eso siempre digo Que definitivamente Es una emprendedora De corazón Porque de verdad Que hay que tener Un cuero Para seguir metiéndole Y seguir buscando Las formas De cómo salir adelante Entonces Darle valor a la gente Y ayudar Por eso me encanta Que estemos aquí Hablando Porque de verdad Que me llena Saber Y cómo yo puedo Transferir El conocimiento Que yo adquirido Bajo mis experiencias O estudiando En la industria De la música Y vamos a hablar También sobre Mercadeo En la industria De la música Así que Esto es algo Que es importante Para todos los talentos Nuevos Todas las personas Que a lo mejor Son músicos Que están explorando Y coqueteando Con la idea De entrar en la industria De la música Es importante Que sepan Que si por alguna razón Tú eres un intérprete Eres un artista Eres un compositor Y no ves Que se está moviendo La cosa Como tú quisieras Siempre hay oportunidades En otras áreas Dentro de la industria De la música Así que eso es parte De lo que vamos a hablar Hoy Cómo tú puedes Entrar en la industria De la música Y qué oportunidades Hay Particularmente Giselle Que estuvo manejando Un startup Dentro de la industria De la música Nos va a compartir Algunas de sus experiencias Para que tú encuentres La manera De también Emprender Oye Tenemos gente Aquí también Julián Barrera De Colombia Saludos de Colombia Luis Figueroa Gracias por el apoyo Así que Vamos a hablar Un poquito De marketing Para la industria De la música Y también De emprendimiento Quizás Puedes compartir Con nosotros Giselle Como CEO Fundadora De Stageboom Ustedes estuvieron Operando en la industria De la música A través de la tecnología Qué cosas Tú aprendiste Que tú pudieras compartir Con talento nuevo Respecto a la manera En que una persona Puede quizás Comenzar ¿Verdad? Su 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 emprendimiento En la industria musical Claro Mira Lo primero que yo siempre Le digo a las personas Es que Tienen que entender Que cuando uno Está bajo la industria Creativa Por más que quieran Encajonarte Como otras industrias No es lo mismo Entonces Eso es bien fundamental Uno tiene que entender En su industria Dónde está Y cómo funciona Ahora bien Lo demás Pues se puede llevar Bastante ¿Verdad? En overall En yo digo quizás En estas tres cositas Que Esto es Bajo mi aprendizaje Lo que yo he pasado Y lo que me ha ayudado Constantemente Pues a seguir Hacia adelante Entonces Una de las cosas Que yo he aprendido Es que Independientemente Lo que tú vayas a hacer Sea ingeniero de sonido Sea artista Sea Simplemente que te vas a dedicar A escribir canciones A ser manejador Lo que sea Tú tienes que desarrollar Un pensamiento estratégico Cuando yo digo Un pensamiento estratégico Es que no puedes hacer Las cosas Por hacerlas Así que tú tienes que Sentarte Y evaluar Hacia dónde tú quieres llegar Y cómo tú Sabes cómo vas a llegar Hacia eso Y muchas veces Ahí viene la parte En que quizás No sabes Entonces empiezas a hablar Con colegas Especialistas Quizás en áreas De mercadeo En áreas de operación En áreas de manejo Pero lo primero Tienes que desarrollar Un pensamiento estratégico Muchas personas dicen Bueno yo me voy a lanzar A ver qué pasa Y de ahí parto Eso funciona también Pero cuando Haces algo también Para impulso Y ya estás ahí Vas a llegar a un punto En que ok Y ahora qué voy a hacer A fin de cuentas Siempre es un ciclo Que tienes que caer En comenzar A entrenarte A pensar de forma estratégica Segunda cosa Que siempre digo Riesgos Yo soy una persona Yo soy una persona Que amo Los riesgos Pero he tenido Que aprender Y muy bien Dicen por ahí Que ¿Verdad? Como que Mientras más tú arriesgas Más tú ganas Precisamente Pero La clave Y esa ha sido Mi clave Está en los números Y me explico Entender los números Si tomas riesgos Con control Pues ahí tú vas A llegar a un punto En que si tú entiendes Los números Pues sabes ¿Verdad? Es un tanteo Hasta donde Quizás puedes llegar Y que te puedes escocotar Y ven lo que se llaman Las famosas proyecciones Es como todo Y la gente dice No, pero es que eso Es cuando yo tenga dinero No, pues que si tú puedes Tener 100 dólares 100 dólares Tú puedes saber Cuánto te puede costar algo Vamos a suponer Que de repente Pues vas a coger La licencia De una canción Pues vamos a suponer Que te cueste 10 dólares Pues ya sabes Que tienes el primer costo Que son esos 10 dólares Y esos 80 dólares ¿Qué más tú necesitas Para poder lograr ¿Verdad? Llegar a un riesgo Más allá De lo que tú quieras hacer Con esa canción Que vayas a hacer Yo siempre le digo a la gente Que a la hora de emprender Tú tienes que tener Esta mente Bastante abierta De que tú tienes Que tomar riesgos Pero tienes que tomar riesgos Con control Como tercera cosa Que esa es Una de las cosas Que yo la tengo Siempre en una libreta Es la perseverancia Básicamente La perseverancia Se ha convertido En mi mejor amiga Hay que seguir Superando las situaciones Difíciles A través ¿Verdad? De las determinaciones Que van pasando Por ejemplo Pues un caso Que no muchas personas Hablan de eso Pero pues recientemente Tuve que pasar Por el proceso De cerrar Pues la última compañía Que abrimos Que es la que estamos Hablando ahora mismo Por este Porque básicamente Nuestra compañía Se enfocaba En lo que son Contrataciones En vivo Y pasar por ese proceso Entender ese proceso Es lo que me ha ayudado A seguir ¿Verdad? Y esto viene con Como yo digo Con un entrenamiento De antes De seguir perseverando De cómo uno quiere Lograr las cosas Y entender Cómo están pasando Las cosas Porque si uno realmente Pues Si tú tienes bien claro Parecido Si tú tienes una visión De las cosas Que tú quieres lograr En vida Pues tú eso Tú lo puedes adaptar A tú como emprendedor ¿No? Entonces Del saque Siempre nos dicen Que la industria La música es una De las industrias Más difíciles Pero eso no quiere decir Que no se puede lograr O sea Y esto yo siempre Lo quiero decir Yo tengo ¿Verdad? Yo fundé Stage One Con un cofundador Y a nosotros Siempre nos dijeron Desde el principio Que nosotros Estábamos extremadamente locos Y que nosotros No íbamos a poder Lograr ni hacer Diez contrataciones Cinco años después Podemos decir ¿Verdad? Que todas Las cosas que hablamos Ahorita Realmente El éxito Es algo Bien Este ¿Cómo se llama? Que varía ¿Sabes? No todo el mundo Se mide El éxito De la misma forma Por eso Para mí Siempre Yo le digo A las personas Que es sumamente Importante Establecerte Metas Y cómo tú Mides Esas metas Porque cuando tú Tienes una meta Y tú sabes Cómo vas a medir Esa meta Estás logrando Estás logrando Un éxito Y los Small wins Hay que celebrarlo Esas pequeñas Cositas Yo me recuerdo La primera vez Que nosotros Tuvimos ese Primer booking A través de la Plataforma O sea Nosotros Lloramos Porque es como Que tú estás Trabajando Tanto tiempo ¿Verdad? Para que se logren Unas cosas Y pasan Pues esa es la parte De la perseverancia Donde tú ves Entonces Ese resultado Y esas son Mis tres cosas Que yo siempre Tengo Presente Hay que pensar Estratégicamente Hay que tomar Ricos por control Y hay que ser Perseverante Pero Tengo estas dos De bonos Que yo creo Que yo las Yo las desarrollé Desde pequeña Y las traigo De los deportes Que es la disciplina Y la inteligencia emocional Que tú tienes que crear Para ser un emprendedor Porque la realidad Del asunto Es que la disciplina A mí me la enseñó En los deportes Tú tienes que Entrenar Para poder Si tú quieres meter En el próximo juego Cinco de tres Versus tres Que metiste de tres Y estoy usando baloncesto Porque ese era uno De deporte Es el mismo De deporte Yeah Y lo extraño tanto Este Pues tú tienes que entrenar Y es lo mismo Para la música Es lo mismo Entonces uno tiene que Tener una disciplina Las cosas no te pueden Dar por sentado Uno tiene que trabajar duro Y yo creo que Eso es algo que Yo soy una persona Que creo mucho En la mentoría Tengo muchos mentores Y mentoras Y también Doy eso hacia adelante Y en eso Yo creo que es algo Que podemos estar En Que tenemos como Denominador común La disciplina Es algo muy Muy importante Porque cuando tú Emprendes Si tú eres una persona Que eres dueño De tu tiempo Nadie te está vigilando Eso mismo Tú tienes que Tener una disciplina Tienes que crear un hábito No estás de vacaciones Tú sabes Tienes que levantarte A una hora Tienes que Buscar tus clientes Tienes que Trabajar en este plan Que quizás cuando Hablemos ahorita De marketing ¿Verdad? ¿Cuáles son esos pasos Que tengo que seguir? Así que esa parte De la disciplina Es fundamental Y por consecuencia Esa inteligencia emocional Tiene que estar ahí Porque si no la tienes Créeme que la vas a crear Y la tienes que desarrollar Porque no todos los días Pues las cosas van a salir Como uno quiere Así que yo imagino Que tú ahí Alexio Marto Tienes que saber de eso ¿No? Porque Estamos ahí Estamos ahí metiéndole Tú sabes A eso El emprendimiento requiere Puro mantenerse Siempre con los ojos En la meta La mirada fija Y a pesar de Lo que pueda venir A veces Escuchas cosas buenas A veces escuchas cosas Que no te gustan Por tanto Seguir para adelante Yo creo que Estás dando algo Que es bien importante Que tú como emprendedor Que nos estás viendo Tú dices Pero es que yo lo que quiero Estar en la industria De la música Yo lo que soy Es un talento nuevo Yo soy artista Y en ocasiones Se te olvida O a lo mejor No te han enseñado A pensar Que Benito Yankee O sea Toda esta gente Los grandes La diferencia entre ellos Y los que pegan una Es que se ven a sí mismos Como empresarios Exacto Y antes de tú llegar A ser un empresario Tú tienes que ser Un emprendedor Tienes que emprender El proyecto Si tú quieres ser Como esta gente Si tú quieres llegar A este nivel Tú tienes Que ser Un emprendedor Tienes que tener Una mentalidad De cuando tú tengas Ese imperio Que más allá De hacer música Es un negocio Mucho más complejo Con mercancía Un negocio Donde tienes que tener Un equipo de trabajo Sólido Donde tienes que Proteger tus derechos Saber tus números Tienes que Mantenerte perseverando A pesar de que En ocasiones El tema que sacaste No pegó No dio los números Que tú querías Tienes que Estamos haciendo Este alto aquí De los contratos Que hemos estado hablando De que si BMI ASCAP Porque hay una cuestión De mentalidad Que tú tienes que tener Que si tú no la tienes Te vas a quitar Y tienes que Tenerte perseverando Sí, o sea No solamente Se trata de talento Y se trata de Tú tener pasión Y que tú ves Que tú como único Te ves haciendo música Tienes que tener disciplina Y tienes que crear Ese cuero Y tú eres el producto Tú como artista Eres el producto Y los productos Pues se tienen que promover Se tienen que mover De esa forma Entonces Ahí pasamos a ese tema De marketing Actually Y esto quiero abrir Un paréntesis Yo siempre recomiendo A las personas Y esto yo lo hago mucho Lean biografías De la gente Que ustedes admiran Si tú tienes A tus tres ídolos A tus tres ídolas Lee Cómo ellos llegaron A donde ellos están Independientemente Que Más veces Explico más Lo que está viendo hoy El éxito que tiene Esa persona hoy Y pierde de vista Todo lo que tuvo que pasar Este Para poder llegar ahí Entonces Para mí Siempre es como Un reality check Hacer ese tipo O sea Leer O buscar documentales O buscar Leerme libros De biografía Porque eso me ayuda A eso mismo A esos procesos Y siempre llego A las mismas conclusiones De lo que les compartí Ahora Hay que tener disciplina Hay que tener inteligencia emocional Tienes que ayudarte Como dijiste De un buen equipo Que te apoye Moviéndonos al tema De marketing Algo bien básico Es tu fortaleza Es tu fortaleza Y tus debilidades Y la forma externa ¿Verdad? Ya son Las cosas Las amenazas Que tú no ves Que tú no puedes controlar Entonces En ese aspecto Yo siempre le digo a la gente Coge un papel Y divídate en cuadrantes ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus oportunidades? Entonces Ahí Tus fortalezas En ese caso Tú puedes Hacer una listita Y en esas debilidades O buscas ayuda O te empiezas a autoeducar De cómo tú puedes ¿Verdad? Porque al principio Uno tiene que hacer las cosas solo Porque es bien difícil Tú pagarle a alguien Porque casi siempre Tú no tienes capital Para hacer este tipo de cosas Pues Tú analizándote de esa forma ¿Verdad? Pues puedes llegar A un punto En que dices Espérate A mí por lo menos me funciona Cuando Uno a veces tiene tantas cosas En la mente Que cuando las escribes Y las lees Dices Wow Aquí yo puedo ver algo Entonces Ahí viene la parte De Ok Que es la pregunta Que siempre me Me hacen Marketing Cómo yo me mercadeo Cómo yo me promociono Ahí en resumen Yo siempre tengo Estos cinco pasos Que yo He venido como Arrastrando ¿Verdad? De diferentes colegas Que he hablado De artistas que conozco Que han tenido éxito Y cómo ellos Han seguido estos pasos Y específicamente La clave va a estar En las estrategias Y me explico Empiezo Que tú tienes que analizar Tu mercado Y cuando digo Tu mercado Obviamente Estamos en el mercado De la música Pero dentro del mercado De la música Tú tienes que ver Que tú tienes Unos competidores Tú como producto Así que tú Basado Pues esto depende ¿Verdad? En el género Que tú estés O lo que tú quieras lograr Aquí obviamente Todo se condiciona A lo que tú eres Como artista O a lo que tú eres Como ingeniero de sonido Por ejemplo Vamos a hablarle cosas De que no necesariamente Son artistas Estamos hablando De un homerol Pues tú tienes que analizar Ese mercado Por consecuencia Te va a llevar A definir Tu audiencia Así que una persona Que canta Hip hop No es lo mismo Que una persona Que es un ingeniero Que va a hacer Específicamente música Para música urbana O música Folclórica ¿Sabes? Hay muchas cosas Que cambian Y a la manera De tu mercadearte Y promocionarte Cambian esos gustos Entonces si estas dos cosas Tú no las entiendes Pues ya están mal Y cuando digo mal Es que tienes que volver Al principio Y entender cuál es tu mercado Para entonces ver Entonces cuál es tu audiencia Por consecuencia Establecer lo que hablamos ahorita Cuáles son tus metas A largo Y a corto plazo Corto plazo Pueden ser Tres meses Seis meses Si estamos hablando Ya un poco más De largo plazo Ya se habla de un año Tres años O sea que Si tú estableces Vamos a suponer Que tiene un EP Que quieres lanzar Pues cuál es tu plan de acción Para ese EP Haz una lista De los goles Que tú quieres hacer Con ese EP Pues por ejemplo Pues yo quiero Que los periódicos Más importantes De Puerto Rico Me cubran Quiero que Al menos Un blog En Europa Me cubra Ese tipo de cosas Tú las vas escribiendo Y esos son tus goles Y tú les pones fecha Y eso Tú les pones Cómo lo vas a lograr Entonces Teniendo todo ese escrito Tú vas trabajando ¿Verdad? A modo de plan A la cuarta Ya tú sabiendo Cuál es tu mercado Cuál es tu audiencia Y cuáles son tus metas Pues tú Ya tú puedes Sentarte a crear Tus estrategias De mercaderos Y aquí Ojito Para mí Esto es La clave De Que hoy por hoy Pues yo sigo diciéndolo El género urbano Ha sido un género Que ha trabajado Sus estrategias Excelentemente Number one En la manera De colaboraciones Y es algo Que verdad Que hemos visto Que otros géneros Están empezando A integrarlo Porque está funcionando Pero cosas Que no son tan obvias Que a veces Los artistas Y el ingeniero Y la que escribe canciones Y el manejador Pierde de vista Es que Tú tienes que crear Un website Porque tú eres un producto Y cuando tú creas Un website Esto te da profesionalismo Y más en el mundo Donde estamos ahora Verdad Que pues Gracias al COVID Hemos estado Más abiertos Y tenemos Más accesibilidad A lograr contactos Dentro de la industria A lograr contactos Con labels A cruzar Yo digo El charco Y estar hablando Con gente en Australia Que hubiese sido Mucho más difícil hacerlo Así que tú Teniendo un website No solamente Te da profesionalismo Y puedes compartir Fechas importantes Sino que Eso me lleva A la segunda Tú puedes Como estrategia también Verte a ti como marca Hay mucha gente Que curiosamente Lo que están haciendo ahora En vez de sacar música Están cogiendo su marca Y están haciendo ¿Verdad? Es diferente O sea, están haciendo mercancías Están haciendo paquetes Están haciendo Y después lo amarran Cuando viene el lanzamiento De su música Así que ahí Tienes otras verticales De ingresos Que no tienes que solamente Depender De lo que va a ser Lo que genere ¿Verdad? Con música Que tú hagas Así que Ahí es el tema Y es otro tema Que en otro momento Se podrá hablar Lo que es el branding La importancia De cómo tú te ves Visualmente Cómo tu producto Se ve visualmente Y cómo eso apela A la gente Que tú te quiera Dirigir Así que esa parte De la mercancía Es súper Ideas que yo siempre Le doy a la gente Frases Cojan frases De sus canciones Y ponganlas En stickers En toe bags Este Actually Una que nosotros Usamos en stage room La gran mayoría De los artistas Y la gente En la industria Pues Le gusta darse Sus refresquitos Y sus palitos Y sus cosas Y estar en la playa Son personas que son De outdoor Entonces nosotros Lo que hicimos fue Crear merchandise Alrededor de eso Y inventamos Unos cosies Usamos nuestro brand Que la gente Era con nuestro color Rojo Usamos nuestro brand Que era stage room Y una frase Que dentro de la industria De la música Y nosotros la adoptamos Y la usábamos mucho En la compañía Era estamos gozando Así que una manera De que la gente Se enteraba de nosotros Cuando la gente Estaba afuera Con sus cosies Era así Por la frase catchy So que esas frases De tus canciones Que son bien catchy Ponlas en una camisa Ponlas en una sticker Y véndalas en tu website Tus verdaderos fans Van a apoyarte De esa forma Como tercera Que puedo compartir Hacer un newsletter Empieza a recopilar Los emails De tus fans Porque tú te puedes Tener una interacción Más directa Con ellos Versus en social media Que se pierde en el feed De un montón de gente Que está todos los días Constantemente poniendo cosas Si tú le envías Ese email a esa persona Y esa persona Te dio su email Es porque Genuinamente Le interesa Lo que tú estás haciendo Así que tú puedes Tener otro tipo De interacción Puedes darle Ofertas especiales Puedes darle Exclusividad En contenido especial Así que puedes tener Otra forma De promocionarte Como una cuarta Que obviamente Pues con el COVID Está bastante trending Los podcasts Busca podcasts relevantes Que sean Bajo tu música Y hazles un acercamiento Y entra tú Como valor Tu canción aporta Un tema social Tu canción aporta Simplemente A un tema De bailar en la disco Busca entonces Podcasts que sean Alrededor De pariseo De comedia Esa es otra alternativa Que sí está funcionando Que es que está teniendo éxito Para los artistas Están haciendo Lo que se llama Un cross marketing Los videogames También Y no nos vayamos Obviamente estamos aquí Quizás hablando de artistas Que tienen un reach Un poco más alto Pero si nos aterrizamos A nivel independiente Este Hay muchas Hay muchas compañías Aquí locales Que tienen sus propias Verdad Sus propias tiendas Sus propios Programas de radio Por ejemplo Tiendas de viniles ¿Cómo tú puedes hacer Que la tienda de vinil Tenga presencia tuya? Entonces ahí entramos Un poquito En lo que son Las colaboraciones No pienses Piensa de dos formas Colaboraciones con artistas Y piensa en artistas Que puedan pegar contigo Que si estén en tu mercado Pero yo recomendaría 100% que estén En otros mercados Por ejemplo Si dentro de tus goles Cuando estabas Haciendo tus metas Es que tú querías Que te cubriera un blog En España Pues mira Búscate un artista Que esté en España Que tenga verdad Que vaya más o menos Por tu línea Hazle el acercamiento Porque la gente Está contestando Por DM Por LinkedIn Por Facebook Por el email You name it Y haz una colaboración Musical con esta persona Ahí estás duplicando Esfuerzos de mercadeo Porque está llegando Otra audiencia Que de otra forma No lo pudiera hacer Así que Esas son varias De las opciones Que no son Tan obvias Porque las obvias Son obviamente Pues social media Sabemos que Por ejemplo Recientemente estaba leyendo El reporte De We Are Social Que es esta Esta compañía Que se encarga Constantemente Está recopilando data De cómo funciona En social media Y el último reporte Que sacaron En junio De este año El 40 De las personas Que hay en el mundo Social media Así que significa Que por más Que tú no quieras Estar en social media Tienes que estar En social media Y esto quiere decir Que no necesariamente Tienes que estar En todas las plataformas Tú Estés En los canales Que tú sabes Que como artista Que tú sabes Que como persona Dentro de la industria Va a ser más efectivo Por ejemplo Si seguimos Hablando De la ingeniera De sonido Pues a un ingeniero De sonido Le conviene Tener un LinkedIn profile Le conviene Abrir una cuenta En LinkedIn Y crear Su perfil profesional Y empezar A interactuar Con las personas Ahí Así que eso Es bien importante ¿Verdad? Dependiendo De la persona Que tú eres Dentro de la industria Pues cómo Tú vas a utilizar Ese canal de distribución Y hablando De distribución Los canales De distribución De música Un ejemplo Bien sencillo La gran mayoría De la gente De música electrónica Que son independientes Y no son artistas Grandes Donde están En SoundCloud Porque SoundCloud Se ha posicionado Como una de las plataformas Donde la música electrónica Y los remaces Son súper fuertes Ahí Y ahí es donde Descubren el talento Así que es importante Que dependiendo De la música Que tú hagas Y quién tú eras Pues sepas Qué plataforma Es la más que te conviene Y dónde tienes que estar Y otra Que también comparto Y que está funcionando Muchísimo Es buscarte Personas que sean Influencers Dentro de la música Por ejemplo Alexio Mar Hablen con él A ver qué podrían hacer Este Con blog Con bloggeros Con bloggeros Curadores de playlists No necesariamente Tienen que ser Curadores de playlists Que sean dentro De Spotify Busquen Hay curadores de playlists Hay websites Que existen Para eso Blogueros Que hay Dependiendo del mercado Que tú quieras ir Sabes que todo esto Va bien Son diferentes estrategias Que vamos Gente solamente usa una Gente usa varias O dependiendo De lo que tú quieras lograr Es que tú integras Varias de ellas Pero siempre Tomando en consideración Las cosas anteriores En qué Cuál es tu audiencia Cuáles son tus metas Y de ahí entonces Parten Como quinta Paso Por ponerlo así Sería establecer Un presupuesto Independientemente Tengas 100 dólares O tengas 100 mil dólares Tú tienes que Extravesar un presupuesto Y Yo siempre le digo a la gente Que establecer un presupuesto Es como les estaba Comentando Arida Estos 100 dólares Este pay Cómo tú lo vas a dividir Y cuál es el peso Que tú le vas a dar Según Hacia dónde tú quieres llegar Entonces Ahí viene la clave Tienes que medir esos resultados Porque si no Moviéndote hacia el frente No vas a saber Si esos 100 dólares Valeron la pena O si esos 100 dólares Realmente Pues mira Hay que meterles Un poquito más Un poquito menos Pero tienes que empezar Por algo Y tienes que establecer Este Ese presupuesto Así que Esos son ¿Verdad? Esos cinco pasos Que yo siempre les recomiendo A las personas Que están dentro De la industria De la música Que independientemente Seas artista O seas ¿Verdad? Manager Booking agent Y quieras comenzar A promoverte Y moverte Pues esas son cosas Que te van a ayudar Analizar tu mercado Definir tu audiencia De ahí establecer Cuáles son tus metas Cuáles son esas estrategias Que vas a usar En combinación Y crear entonces Un presupuesto Wow O sea Aquí Tú acabas de dar Una clase Primero Hablemos un montón De emprendimiento De la música Y mercadeo Dentro de la industria De la música O sea Tú Talento nuevo Producto nuevo Manejador nuevo Ingeniero Ingeniera de sonido Nuevo O sea Compositor Compositora Intérprete You name it ¿Quieres tener una disquera? ¿Quieres tener una editora? ¿Una distribuidora? No importa el modelo de negocio Que tú quieras tener Es importante Que tú te visualices Como un emprendedor O como una emprendedora De lo contrario Vas a hacer Una estadística más De estas personas Que se quedan ¿Verdad? Con las ganas De querer hacer algo Dentro de la industria De la música Pero que no lograron Tener algo sólido Y hay tres cosas Que tienes que Recordar antes de irnos Tú tienes que tener Pasión por lo que haces Y si estás aquí Viendo esto Estás apasionado Por este O apasionada Por este tema Número dos Tienes que tener habilidad Tienes que ser bueno Oye O sea Yo amo la guitarra Pero La realidad es que La habilidad Que yo tengo Para la guitarra A lo mejor Ningún O sea A lo mejor no Simplemente no me coloqué No busqué la manera De hacerlo Y busqué otra cosa Pero tienes que tener habilidad Si tú quieres dedicarte A lo que vas a hacer Claro Número tres Tiene que haber Un mercado Giselle hoy te compartió Ya tú estás aquí Con la pasión Pero tú no habías Pensado en la cuestión De la rentabilidad De tu negocio Tú no habías pensado eso Giselle hoy te compartió Tanto El asunto Desde el punto de vista De cómo mirar Hacia el mercado De la industria De la música Y tú decir Voy a entrar al mercado Voy a conocer el mercado Tengo unas cosas Como emprendedor musical Que tengo que tener Bien claro Bien clara Y cómo entonces Bandearte dentro De la industria Desde el punto de vista Del mercadeo Y del negocio Si tú no haces esto Olvídate de los acuerdos 360 que hemos hablado Olvídate de los acuerdos De distribución Los speech No pienses en nada De esos VMI También estás dando Consultoría Cómo te pueden conseguir Si ellos quieren Quizás moverse ¿Verdad? Porque yo sé que tú También manejas personas Es algo que no No lo mencionamos Pero también manejas Así que tú tienes Muchísimas experiencias En distintos ángulos Dentro de la industria De la música Y si alguien Quisiera tener una consultoría Contigo Cómo te puede conseguir En las redes sociales Definitivo Mira Pueden conseguirme Como Dipini Andreu Son mis apellidos Dipini Andreu Y así está mi handle En todo Me pueden conseguir En Instagram En Facebook Y vamos a dejarlo En la descripción La pueden buscar Y mi email Igual Dipini Andreu AromaGmail.com Básicamente Ahora mismo Eso es lo que estoy ¿Verdad? Ayudando a A diferentes artistas Actualmente Ayer estuve Hablando con gente En España Súper nítido Que están buscando Eso mismo Que no entienden Quizás esa parte Que está sumamente Importante de la Investigación Esa primera parte De tú entenderte Es donde quizás Hay un poco de duda Y es más bien Hay que dar guía Y para aquí Estamos para eso Así que Yo súper contenta De que tú me hayas Invitado Hay mucha tela Para cortar Obviamente este tema Es larguísimo Sobre todo Por ejemplo Se asusta mucho En la parte De crear ese presupuesto En cómo implementar Las estrategias Así que Nuevamente Te agradezco Los dejo En que acuérdense Que hay que tener disciplina Hay que perseverar No solamente Pasión y talento Hay que buscar ese modelo Hay que buscar esa rentabilidad Siempre virando ¿Verdad? La autosustentabilidad Así que pueden conseguirme A través de mi Instagram A través de Facebook LinkedIn Como Didini Andreu Esos son mis handles Así que A la orden Y Alexio Mar Gracias otra vez Por la invitación Gracias a ti Por el tiempo Ahí aprovechamos Para saludar A la gente Que se ha ido conectando Félix Michael Tranquilo Dice Ay llegué tarde No te preocupes Llegaste Y esto va a estar grabado Así que eso es lo de menos A la gente de Colombia Siempre nos apoya Dominicana Panamá Venezuela Puerto Rico Massachusetts Así que gracias Alexio Mar Es más A toda la gente Que me escriba un DM Por Instagram Ya que estamos aquí Hablando Les voy a hacer llegar Un template De lo que es El Master Marketing Budget Eso te da como Una Una guía ¿No? De cuáles son esas cosas Que tú debes de tener Bien puntuales Para tú rellenar ¿Verdad? Esos espacios Para tú empezar A desarrollar Tu presupuesto Así que Toda la gente Que me escriba un DM En la descripción Te voy a poner El enlace Para que vayan Directamente A donde Giselle Y la puedan conseguir Rápido Me escribí un DM Y de ahí partimos Así que Durísimo Bueno gracias Giselle Gracias Giselle Vamos a seguir por ahí Venimos con otros inventos más La semana que viene A las personas Que se están conectando Los miércoles de la música Que sé que les ha gustado Que nos vayamos más en vivo Vamos a estar hablando Sobre Booking Con Corina Malpica Viene directamente Desde Suramérica Y vamos a hablar Sobre el Booking En la industria de la música Se los estoy diciendo O sea Ya hemos hablado De lo legal Lo suficiente Ahora vamos a empezar A darle forma A esto Desde el punto de vista Del negocio Y hablamos hoy Sobre esa mentalidad Empresarial que tienes que tener Y sobre esas primeras Estrategias de mercadeo Que tienes que buscar Así que ya La próxima Booking Y seguimos creciendo por ahí Manténganse en sintonía Si tienen artistas favoritos Que quieren que entrevistemos Tráiganlos también Que este canal Lo único que hace Es crecer Gracias a ustedes Así que nos vemos En el próximo miércoles Gracias a ustedes